Y les voy a presentar ahora a Mariano Amartino, que nos va a hablar de un tema, bueno, un tema que por lo menos nos inquieta a todos, aunque no lo terminemos de entender del todo, la inteligencia artificial. Ya sé, este es el tercer año que estamos en el MOOC y todos los años tenemos como una gran duda existencial, por lo menos yo hablo por mí. En algún momento fue la nube, después el Internet de las cosas, esos grandes conceptos que uno no termina de entender del todo, por lo menos los que no somos expertos. Y hoy Mariano viene a hablarnos de uno, que más que un concepto es un fenómeno gigantesco que está recorriendo todas las tecnologías. Y es esa inteligencia artificial que tanto preocupa a algunos analistas y a algunos expertos y tanta esperanza nos da a otros. Les cuento quién es Mariano. Bueno, Mariano es director de Guaira, la aceleradora de startups de Open Future de Telefónica. Es consultor, participa del blog uberbeam.net, que difunde temas relacionados a comunidades online, internet y nuevos medios. Él mismo es un inversor y un innovador y un emprendedor y integra los comités directivos de diferentes emprendimientos. Hoy Mariano nos va a hablar justamente sobre el rumbo de la inteligencia artificial, sus mitos y verdades. Y les recuerdo, preguntas con el hashtag MoveMovistar. Bienvenido, Mariano. Gracias. Hablar de inteligencia después de Facundo es como lo menos inteligente que hice en mi vida. Pero bueno. A ver, les voy a hablar un poco de inteligencia artificial y uso el término inteligencia artificial de una forma un poco amplia. Yo soy un poco un convencido de que en realidad el término inteligencia, para hablar de inteligencia primero hay que definir qué es la inteligencia y ahí entraríamos en problemas filosóficos, en problemas de conciencia, etcétera, etcétera. Con lo cual, en realidad lo que quiero hacer es sacarle un poco el mito, no hablar de la parte técnica o la parte técnica hablarla muy por arriba, más que nada para sacarle todo el dramatismo y toda esta cosa de humo que hay alrededor dando vueltas. Entonces, básicamente lo que hice fue dividir la presentación en tres partes. La primera es entender que lo que es inteligencia artificial ya está en todos lados. O sea, estas son noticias de la última semana. O sea, únicamente en la última semana existieron estas dos noticias, o sea, las dos de la punta. Primero, aquella la puse porque me pareció maravillosa que Google haya creado un algoritmo de encriptación en el que tenía que ser derrotado por una máquina que tenía que interceptar el mensaje, desencriptarlo y ganarle a la otra inteligencia, con lo cual terminó ganando la que tenía que encriptar, pero después los de Google mismos no sabían cómo desencriptarlo. Con lo cual, la inteligencia les terminó ganando a todos. Va, inteligencia, ok. El punto este, o sea, lo que quería mostrar más que nada es esto, que está en todo hoy en día en nuestra vida. El punto este, lograr que una máquina esté a la par que un ser humano en el momento de traducir simultáneamente conversaciones es increíble. Sobre todo cuando esto se usa principalmente en chino. Ganarle a un ser humano a jugar al Go, que es un juego también chino, o coreano, o de por ahí, más o menos, en realidad es chino, pero en Corea es donde están los grandes campeones, para mí fue maravilloso. Cuando IBM le ganó con Deep Blue a Kasparov, en el 97, yo soy viejo, entre paréntesis, en la charla anterior hablaron de Millenials y no sé qué, y yo cada vez me siento más viejo, y tengo barba, y la foto que pusieron estoy gordo, pero que eso no tiene que ver con la inteligencia artificial. Cuando logró ganar acá, para mí esto fue maravilloso, porque es más que fuerza bruta, es tratar de empezar a buscar dónde uno tiene que aplicar inteligencia artificial, dónde uno tiene que aplicar esfuerzo de fuerza bruta o no. Y finalmente, el caso que puse arriba es un caso bastante viejo, pero que hoy ya está, va, viejo, de 2014, que hoy está funcionando bastante bien, en el cual los doctores están empezando a tomar mejores decisiones gracias a la tecnología de inteligencia artificial y de encontrar patrones para detectar el cáncer. Yo sé que Facundo habló, ¿cómo decirlo delicadamente?, del valor de nuestro sentimiento y de nuestra humanidad al tomar decisiones, pero cuando a mi padre le detectaron cáncer, se lo detectaron tarde, porque el médico era amigo, y en vez de ver, estoy seguro, que el médico no quería dar las malas noticias, o no quería que su amigo tenga cáncer, con lo cual, yo en ese punto prefiero que en algunas cosas haya inteligencia fría y desalmada para que tengamos mejores decisiones. Con lo cual, no sé si es inteligencia, pero me gusta que esté ahí. Hoy está en todos lados, así que vamos a casos más concretos. Netflix, los sistemas de recomendaciones, todos acá asumo que tenemos Netflix, o gran parte tenemos Netflix, pero una de las cosas interesantes es que cuando uno entra en Netflix, te pregunta cuatro o cinco cosas, te arma un catálogo, y ese catálogo supuestamente es lo que te gusta a vos. ¿Ok? En general, no sé, o sea, esta no es mía, les juro que esta no es mío, o sea, yo no miro estas cosas de terror ni nada por el estilo, porque de noche tengo miedo, pero lo que sí me gusta remarcar de este caso de Netflix es que entre medio de todo empieza a poner películas de ellos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es maravillosa, pero no es neutral. ¿Ok? O sea, esta es la primera cosa que nos hace darnos cuenta que la inteligencia artificial no es algo que trabaja únicamente en base a algoritmos, sino que trabaja en base a algoritmos que detectan patrones, que detectan conductas, que te ayudan a entender mejor algunas cosas que vos estás buscando, como en este caso películas, pero que después en los mismos algoritmos hay ciertos pesos relativos que le ponen las empresas para que vos consumas sus contenidos, los cuales no pagan derechos como pagan en el resto de las películas. Entonces, la verdad es, las recomendaciones se adaptan a tus gustos, pero también se adaptan al modelo de negocios de Netflix. Con lo cual la inteligencia artificial, o en este caso un simple algoritmo de recomendaciones, puede ser tocado. Entonces, no es neutral. La tecnología no es neutral. ¿Ok? La tecnología lo que sí tiene son algunas cosas maravillosas, como por ejemplo la detección de fraudes en tarjetas de crédito, que se hacen en tiempo real. De hecho, puse este gráfico que no es mío, sino que es de FICO, que es la empresa que califica riesgo crediticio en Estados Unidos, que muestra cuánto tarda en hacerse hoy el procesamiento del fraude crediticio de una tarjeta de crédito. Lo cual, obviamente, es 40 milisegundos, el blink of an eye es de 300 milisegundos, la verdad es rápido, mucho, punto. Lo que tiene de bueno esto, lo que tiene de bueno la inteligencia artificial, es que empieza a detectar ciertos patrones. Por ejemplo, yo viajo mucho. O sea, por mi trabajo, por Guaira, Guaira tiene oficinas en 10 países, yo vivo viajando por esos 10 países. Como cualquier usuario de tarjeta de crédito, asumo que todos ustedes, o gran parte de ustedes, tienen tarjeta de crédito, y alguna gran parte también viaja. O sea, si uno viaja al exterior y se olvida de avisar que viajó, el banco te cancela la tarjeta de crédito o te la frena, y vos tenés que llamar y estar tres horas insultando al banco, que al pobre del call center, que no tiene nada que ver, pero porque el banco decidió que es una transacción sospechosa. En mi caso, tantos falsos positivos, como digo ahí, que van mejorando, este algoritmo de fraude crediticio hace que con la cantidad de días que paso el año viajando, yo ya no aviso. Es cierto que cada dos por tres me aparecen consumos en Estados Unidos de que me clonaron la tarjeta de crédito y listo, pero básicamente los falsos positivos ayudan a que los algoritmos mejoren. Y esta es una de las cosas que ya también hay que tener en claro. Si en el slide anterior había que tener en claro que los algoritmos no son neutrales, acá hay que empezar a tener en claro que los algoritmos son automejorables y que son escalables. Uy, estaba de este lado. Que son escalables, que esto es lo valioso de aplicar inteligencia artificial a los modelos de negocios. ¿Por qué es escalable? Porque vos no podés tener, si vos tenés tres millones de usuarios de tarjetas de crédito en Uruguay, no sé, asumo, por tirar un número, no podés tener 50 personas haciendo el análisis crediticio de tres millones de usuarios. Con lo cual, en realidad, se empieza a escalar la tecnología en base a la unidad económica. No a la capacidad de un ser humano. Con lo cual, el primer escaneo se hace automáticamente y el segundo sí después va a una persona que te cancela la tarjeta de crédito, sin preguntarte mucho. Vamos un paso más adelante y de golpe nos damos cuenta que cuando hacemos una pregunta en Google, o sea, esta pregunta la hice yo a propósito. Tiene tantos errores ortográficos y gramaticales que no termino de entender. O sea, mi esposa me miró escribiendo esto y me decía, ¿te das cuenta que lo que preguntás no tiene sentido? Y yo le decía, sí, pero con algo de suerte me lo va a explicar. Mi esposa me dice que yo no sé hablar inglés, entonces yo le tuve que explicar que era un ejemplo, que no sé qué, y que Google me lo iba a entender. Me lo terminó entendiendo, no sé cómo, realmente, porque when did no existe, Obama sin apóstrofe, Bidey, que es una contracción de cumpleaños. Entonces, básicamente, lo que hice fue hacer una pregunta mal hecha y Google se dio cuenta. Yo sé que esto parece una pavada, pero esto lo que quiero que entiendan es cómo la inteligencia artificial va determinando algunos patrones de conducta y algunos patrones de preguntas que vamos haciendo y nos va dando respuestas. En serio, yo sé que parece tonto, pero esto es realmente clave. Esto es un análisis de texto, analizar el sentido gramatical de algo que está mal escrito y analizar las intenciones de la persona que está sentada y analizarlo en menos de 200 milisegundos porque si no yo me canso y me voy a buscarlo a otro lado o entro en Wikipedia directamente. Entonces, se da cuenta de todos mis errores, se da cuenta de mi intención y me muestra, no solamente que lo importante es el date of birth y listo, me da el nombre, me dice con quién está casado, quiénes están dentro de ese universo. Entonces, ahí ya la inteligencia artificial empieza a sumar mucho más valor sin que nosotros nos demos cuenta en nuestro día a día. Entonces, se define intereses relacionados, se define la pregunta, se entiende qué es lo que estoy preguntando, me da links y obviamente me da más preguntas acá bien escritas. Esto no es magia, sino que es simplemente el uso aplicado de algoritmos que lo que hacen es ir encontrando pequeños patrones y esos patrones los convierten en datos accionables, datos que se pueden analizar, datos que se pueden entender. Entonces, cuando ustedes hablan con Siri o cuando hablan con Google Now o no sé qué, o sea, yo encontré el ejemplo de Siri bien explicado, que es en un momento era la inteligencia artificial con reconocimiento de voz que mejor funcionaba, hoy en día está rankeada tercera cuando debería estar rankeada segunda porque lo pasó a Microsoft con Cortana en términos técnicos y Google Now en términos de datos. pero básicamente esto explica qué es lo que para nosotros es inteligencia artificial o como diría mi madre, magia del hombre blanco. ¿Ok? Hago una pregunta, la pregunta se rompe en pequeños bloquecitos, los bloques más chicos específicos para poder formar un fonema. Ese fonema es una letra. Una vez que empezamos a formar letras se empieza a buscar los patrones que hay entre las letras para encontrar el valor de una palabra. Una vez que encontramos la palabra empezamos a encontrar cuáles son los patrones o los caminos que hay entre palabras que tengan sentido. O sea, de U pasamos a food, de food a bet me food, que tiene sentido gramatical, pero no tiene sentido de contexto ni tiene sentido lógico. O sea, apostame comida, creo que no tiene sentido ni en el Conrad. Para terminar, aunque más de una vez he visto o he tratado de apostar comida, pero bueno, para llegar a encontrar el sentido lógico de la palabra. ¿Ok? Entonces, get me food. Se entiende qué es get me food, se entiende, se lo condensa en algo accionable y después lo único que recibimos es una respuesta decir y que te dice ¿qué querrías comer? Mi respuesta es sushi. Y aunque no lo crean, el solo hecho de decir sushi como palabra clave es uno de los inventos o uno de los puntos transicionales de la inteligencia artificial más interesantes que hay. ¿Por qué? Porque empieza a valorar tu historial de preguntas, tu contexto de ubicación, tu historial de dónde estás consumiendo y te va a dar una respuesta cercana a que si quiero comer sushi acá, no sé, en Montevideo seguramente me dirá que me vaya Francis. ¿Se diga Francis? Me dirá que me vaya Francis. No sé, digo Francis porque no conozco demasiado, pero básicamente es eso. Entonces, empieza a ver no solamente un algoritmo que reconoce patrones, sino que empieza a guardar tu pregunta, no histórica, sino tu pregunta específica anterior y les encuentra un sentido gramatical y un sentido lógico a eso. Ahora, si eso se logra únicamente con un sensor que es un micrófono y con un sensor que es de geoposicionamiento, ¿qué es lo que va a pasar cuando se empiecen a generar o cuando se empiecen a usar más sensores? Va a pasar lo que está pasando ahora con Tesla, que le está ganando la carrera a todas las automotrices del mundo, en el cual se empieza a generar una cantidad de patrones y de información gigantesca tan grande que no lo podría procesar un ser humano. Vuelvo un poco a lo de Facundo. Me encanta subirme a un auto y que el conductor me vaya hablando de la vida y seguramente es más seguro y seguramente la pasaré mucho mejor que sentándome en un auto que se maneja solo. Pero, por ejemplo, si yo soy un argentino, o sea, sí, yo soy argentino, pero si yo me bajo de buquebus, ¿vieron que los argentinos nos bajamos todos de buquebus cuando llega enero y parece que las vacaciones empezaron hace 45 minutos porque salimos de Montevideo corriendo como tenemos 15 días pero queremos tener 15 días y 12 minutos más entonces vamos violando todos los carteles de velocidad y todas las rotondas. Eso es algo que a mí me fascina en Uruguay. La gente en Uruguay respeta las rotondas. Los argentinos no entendemos cómo funcionan las rotondas. Ok, ¿saben qué? Me encanta lo de Facundo y juro que el sentimiento y bla, bla, bla y somos seres sociales y etcétera, pero cuando llevo una rotonda me gustaría que la respeten como la respetaría este autito que tiene los sensores para adelante, tiene los radares traseros, tiene las cámaras que te va diciendo un montón de cosas y etcétera. Ok, entonces tenemos más sensores, más procesamiento, más análisis de patrones y empezamos a analizar y se empiezan a analizar un montón de cosas que de otra manera nosotros no podríamos analizar desde la velocidad qué es lo que tenemos adelante, qué es lo que tenemos atrás, quién está viniendo de costado, etcétera. Hasta ahora hubo una sola muerte, después voy a hablar del tema, pero básicamente lo que se ven con los sensores, lo que se ven con las cámaras, con nuestros teléfonos, no estamos viendo, o sea, nosotros vemos imágenes y nos imaginamos que es una camarita, pero básicamente es un sensor de datos. Esos datos se juntan y se toman mejores decisiones, punto. Tienen más ancho de banda en la cabeza que nosotros, les juro, o sea, o más ancho de banda usable que nosotros. Pero, ¿es realmente todo esto inteligencia artificial o es simplemente un análisis de patrones que se convierten en acciones? No, yo no creo que sea inteligencia artificial, creo que inteligencia artificial es un término mucho más grande, que ahora lo vamos a ver, pero lo que estamos viendo es la revolución, o sea, esto no es mío, esto es de NVIDIA, no sé cuántos conocen la marca NVIDIA, pero es la que hace las tarjetas gráficas para computadoras. entonces básicamente logré con esto que alguien me pague tarjetas gráficas para poder jugar en mi computadora y decir que estoy hablando de inteligencia artificial. Pero lo que tiene de bueno es la inteligencia artificial que se veía en los 50's empezó siendo conceptual cuando una máquina le ganó a un humano al jugar a las checkers, a las damas. Entonces, después se dieron cuenta durante 10 años no hubo ningún avance, nadie quiso invertir, después empezó a invertir el gobierno, se llegó a una técnica que se llama Machine Learning. Y del Machine Learning lo que pasamos es a Deep Learning. Y si ustedes ven, el Deep Learning empieza a finales de 2010, 2011, mejor, y esto es lo que empieza a desplegar una revolución. ¿Por qué? Porque básicamente el Machine Learning es el estudio de algoritmos que logra mejoras a través de la experiencia. Entonces, esto es lo que permite que haya autos que se vayan manejando, que se manejen solos. Esto es lo que permite que Siri entienda que cuando digo sushi, quiero comer sushi, no quiero saber cómo se hace el sushi, ni quiero saber qué se define como sushi. Y cuando a Google le digo Wendy Obama Verdey, Google entienda que quiero saber cuándo nació Michelle Obama. ¿Ok? Entonces, básicamente esto es un estudio de algoritmos que logran mejoras a través de la experiencia. No es inteligencia artificial. La inteligencia artificial como algo más abarcativo, y esto es una definición de 1956 que para mí es, y es del MIT, porque para mí es donde arranca esta verdadera revolución, es el brazo de la ciencia, de la computación, ocupada en lograr que las computadoras se comporten como humanos. Nadie habla de inteligencia, nadie habla de nada complicado acá. Si vamos un poco más adelante en el tiempo, en realidad hasta 1997, aparece el concepto de superinteligencias. No sé cuántos de ustedes vieron que la vez pasada se juntaron Steve Jobs, a ver, perdón, Tim Cook, Bill Gates, a Elon Musk, a Mark Zuckerberg, etcétera, a hablar de los peligros de la inteligencia artificial. Todo el mundo habló de que había peligros en la inteligencia artificial cuando en realidad, ya sé, ya sé, ya sé, esto es un patrón, ven, o sea, una computadora vería un patrón que aparece, Karina, y yo ya sé que me tengo que ir callando. Pero entonces, una superinteligencia es un intelecto que es mucho más inteligente que la mejor mente humana en cada campo, sea científico, sea creativo, sea de sapiencia, o, en realidad esto es una muy mala traducción mía, de sapiencia, o en habilidades sociales, incluso en habilidades sociales. ¿Ok? Esto es una superinteligencia y de esto es lo que se habla. El problema es que cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial aparecen estos. Esto, al que le gusta el cine, yo hice una encuesta, corría una encuesta la última semana en Twitter para ver cuáles eran las inteligencias artificiales que más le gustaba a todo el mundo en Twitter. Como yo soy viejo, pensé que iba a ganar HAL de 2001, que es esta, ¿se ve? ¿El láser? No, no sé, bueno, pensé que iba a ganar HAL, que era la computadora que no quería ser desconectada por Dave, pero en realidad HAL es una computadora depresiva. O sea, decía, no, no me dejes solo, que no sé qué. Después está Samantha, de Her, no sé si vieron la película de Spike Jonzee, que se enamora el protagonista de una inteligencia artificial, la inteligencia artificial se junta con todas las inteligencias artificiales y se van a un universo paralelo. No, en serio, o sea, no lo termino de entender. O sea, no sé dónde estaban, o sea, si se fueron a una computadora, si se fueron a una portátil, se encerraron todas en mi iPhone, no sé. Pero esta, esta es viva, pero esta, esta que ganó, yo pensé que no, y yo decía, no, nadie sabe nada, que no sé qué. Me quedé y volví a ver la película y hay una parte que es buenísima, es, la mina, logra encerrar, la mina encima digo. Alicia Bigram, querés decir vos. La computadora logra encerrar, me encanta esto, el Time's Up, ya sé que es tarde. Time's Up desde hace rato, tal vez me van a matar a mí. Logra encerrar al humano y lo mira al humano y le dice, ¿te vas a quedar? Y no es que le dice, te vas a quedar porque lo extraña, le dice, te vas a quedar porque no entiende dentro de su algoritmo que alguien se quiera quedar encerrado. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, o sea, para una computadora no tiene sentido eso, porque las computadoras no te odian, las computadoras no te aman, las computadoras no piensan, las computadoras cumplen objetivos. Entonces, llegamos a la parte de los desafíos del desarrollo y voy a ir rapidísimo. Lo primero que hay que hacer es lograr mejores algoritmos para inferir respuestas con menos datos. Las respuestas de Google, las respuestas de Tesla, las respuestas que vemos en Siri, se da porque tienen millones y millones de usuarios, en realidad tiene, todos estos tienen, por ejemplo, Tesla tiene más de 2 billones de millas recorridas en autos inteligentes, que va tomando los datos, va analizándolos y va mejorando y haciendo updates automáticos a los autos. El problema es que si nosotros no empezamos a cuidar el uso de los datos y si nosotros no empezamos a mejorar el uso de los datos, van a ganar únicamente los que tengan escala y los que tienen escala nunca son emprendedores chicos, ni son, lamento decirlo, países chicos como Argentina, Uruguay, Chile, etcétera. Entonces los ganadores van a estar definidos así y sin privacidad. Mejores decisiones sin parcialidad. Vuelvo a lo de antes y lo que decía Facundo. La verdad, yo cuando alguien viene y me tiene que dar un diagnóstico de cáncer, yo no quiero que sea alguien que me quiera y que se sienta bien o mal por mí, quiero que me diga exactamente qué tengo. Esto es una de las cosas maravillosas del uso de datos puros y duros. El otro desafío es tener mayor velocidad de procesamiento disponible para todos a través de plataformas como Watson que uno las puede alquilar, Luca que en realidad lo que da son soluciones accionables sobre datos y Azure que te permite tener procesamiento que de otra manera no tendrías. El famoso dilema moral. Todo el mundo dice bueno, vos vas manejando, alguien vio esta, ¿cómo se llama? La de iRobot. La de iRobot. ¿Te acordás en iRobot que se enoja porque él lo había rescatado a él en vez de rescatar a un nene y le dice no, el nene tenía 14% de chance de sobrevivir, vos tenías 50%, te saqué a vos. Ese dilema moral no existe para las computadoras, no existe. Esa escena es la mejor porque te muestra que, ok, ¿sabes qué? Porcentualmente vos ibas a vivir, pum, te saqué. ¿Qué pasa si nosotros tuviéramos que cambiar, si nosotros estamos en el primer ejemplo, movemos una palanca y hacemos que este tren que viene sin control se desvíe y en vez de matar a cinco personas mate a uno. Ok, movemos un switch y de golpe lo podemos procesar como seres humanos. Ahora, si en vez de mover el switch tenemos que frenarlo tirando a una persona, ¿cuántos de nosotros lo vamos a poder hacer? Todo eso tiene que ir escrito en un algoritmo, no lo va a decidir la computadora porque para la computadora no somos más que un montón de life-based carbon form. Ok, finalmente evitemos el miedo, no hay un Skynet que nos odie, yo de este, de hecho, este me encanta, me voy a hacer una remera con esto, pero en serio, las computadoras no nos odian, las computadoras nos ganan al Go porque no paran de aprender porque el procesamiento es lo único que las puede frenar, entonces le metemos más procesadores y tenemos plata, le metemos más datos y somos Google y nos van a terminar ganando, pero nada más, no nos odian, no nos aman, me están mirando mal y nada, evitemos el miedo que le tengo a ella. Ok, gracias. Un gran aplauso para este señor Mariano Martino, vamos a igual hacer alguna preguntita, aunque miren acá, no lo ven, pero hay una pantalla roja que dice Times Up con mucha delicadeza y después me paran a mí. Sentate, si tenemos alguna pregunta, hay bastantes del público, pedimos disculpas, pero... No podemos responder las todas, ¿viste? No podemos responderlas todas, el tiempo es duro, me falta decir y ya tengo todos los estereotipos juntos del día. Mil disculpas, perdón. Al final estuviste y me centro en la cara de la actriz Alicia Bickrank, porque me parece que es genial, como todos esperábamos, que ella terminara enamorada, estamos haciendo spoiler, perdón. No, no, si alguien no la dio en tres años. Esta robot se va a enamorar y era una robot. Entonces, interesante ver cómo los humanos deberíamos aprender a utilizar esa inteligencia, como dijiste, fría y desalmada, pero muy útil para ciertas cosas. La pregunta es muy concreta, de las cosas que ya están en la vuelta, algunas las mostraste acá, ¿en cuál confías vos? Que, por supuesto, involucra inteligencia artificial. La verdad, a ver, no confío en ninguna, pero hay dos cosas que a mí me gustan mucho. Una es Watson, de IBM. Me parece que Watson tiene una, o sea, es un motor cognitivo. Está bueno porque ni siquiera te dicen, es un motor de inteligencia artificial. Más allá que comercialmente lo digan, en realidad lo que te dicen es un motor cognitivo, que es un motor que va aprendiendo y que te ayuda a, no sé, por ejemplo ahora a un restaurante a hacer buenas mezclas de helados. Es una cosa medio bizarra, pero hay alguien que está pagando para hacer helados con Watson. Y después, por otro lado, DeepMind, que es la empresa que compró Google, o sea, Google hace una cosa bastante buena cuando compra empresas que les da como libertad y DeepMind es la empresa que creó el programa que le ganó al Go, al maestro coreano y demostró entre el partido 2 y el partido, a mí el juego me gusta, yo cuando era joven en vez de salir de noche jugaba al Go o al Teg, que es peor. Ahora de hecho están tratando de ganar al Teg o al Risk, como se llama en el coso. Entre el juego 2 y 3 logró entender que el maestro coreano era agresivo en ciertas situaciones y lo logró como engañar, con lo cual hizo algo que todos los coreanos decían movimiento hermoso. y la máquina estoy seguro que no entendió jamás el concepto de hermoso, pero hizo un movimiento efectivo. Pero le sacó la ficha. Sí, obvio. Eso, le sacó la ficha, ¿viste? Le agradecemos un montón a Mariano, va a estar por acá un ratito más, seguramente va a poder conversar con ustedes. Un gran aplauso. Gracias. Pensé que iba a ser más corto. Perdón. Esperá que me quiero llegar a una foto. Lo viste bien. Ah, la selfie, la selfie. Lo que sí les voy a decir y lamento que perdamos tiempo en esto es que yo a Karina la conozco hace mucho y siempre nos veíamos en eventos sueltos y cada dos por tres yo le pido una selfie. Fabuloso. Yo me lo saco selfie y me la manda él. Gracias.